Estamos con 5 estacionamientos de aeronaves. El estacionamiento número 1 es donde se encuentra el de timósfera. Y los estacionamientos van bajando hacia los bloques blanco por rojo, está el estacionamiento número 2. Más abajo, a mano derecha, el estacionamiento número 3. Y así van bajando 4 y 5 parqueos. Tiene una pisa de rodaje que es paralela a la pisa principal. La pisa principal es la que está al fondo. Y acá tenemos otra de rodaje. Por la principal, aterrizas y desplegando también. Pero para venir a las zonas de parqueo, vienen por la pista de rodaje. Ya van despacito, suben y los ubicamos dependiendo en qué puesto asignen el personal del aeropuerto. Y se parquean. A mano derecha, hacia la parte de abajo, ustedes van a ver esa torre. Esa es la torre de control. Desde ahí, un operador que pertenece a Corpa va dándole todas las indicaciones al piloto para que pueda aterrizar con seguridad. Y una vez que aterrizar el avión, desde ahí va a ir señalando a qué puesto de estacionamiento va a ir ese avión. Bien. Gracias. 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 Gracias.